Pa' que la gocen, los tres hermanos se malpican Báilenla Báilenla a Maurelio Por ahí anda un muchachito, según dice su mamá Que le puso a Nicetito, dice que soy su papá Por ahí anda un muchachito, según dice su mamá Que le puso a Nicetito, dice que soy su papá Uy, 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 uy Bueno, vamos a ver si es verdad que es hijo mío Con la prueba de la de él se sabrá la verdad Y sale siendo mío lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toquen cordial, así como a su papá También que sea mujer y él, así como a su papá Pero que no tome rojo, así como a su papá Que sea bueno y muy sincero, así como a su papá Que vaya pa' al salvador, así como a su papá A comer la mariscala, así como a su papá Que coma mucho gozú, así como a su papá Pa' que sea un buen cemental, así como a su papá Que coma mucho gozú, pa' poderla bautizar El Garrobero, El Garrobero, El Garrobero Quiero que bonito baila mi gente, eso es todo Tocenlo, cabrosito, suéltale compadre Quiero que toquen cordial, así como a su papá También que sea mujer y él, así como a su papá Pero que no tome rojo, así como a su papá Que sea bueno y muy sincero, así como a su papá Que vaya pa' al salvador, así como a su papá A comer la mariscala, así como a su papá Que coma mucho gozú, así como a su papá Pa' que sea un buen cemental, así como a su papá Que coma mucho gozú, pa' poderla bautizar El Garrobero, El Garrobero 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 Que Garrobero completa Tanto Garrobo se puso verde, compadre Pobre ¡Eso! A no más, a no más que este bonito tema Creo que sí, nosotros vamos a enviarles el último temita que tenemos aquí para todos ustedes Esperemos que se hayan divertido, se lo hayan pasado bonito Para nosotros ha sido un verdadero placer haberlos acompañado en esta noche Así es que nosotros nos despedimos con este tema Y ojalá en algún rinconcito de su corazón nos guarde Para después volvernos a encontrar, convivir y disfrutar de otra velada fenomenal Nos despedimos con ustedes La nobleza en esta noche